hola qué tal a todos cómo están les saluda alfonso ocares plaza conocido por ustedes como banderiano de la msm chile esto es un vídeo de anuncio acerca de una entrega que he querido dedicar a todos ustedes los seguidores del manual shawful chileno y se trata de el lanzamiento de seis vídeos compilatorios que alguna vez estuvieron alojados en este canal de youtube pero con unas versiones completamente renovadas que les he llamado deluxe edition en donde vienen incorporados escenas nunca antes vistas y lo mejor de todo es que podrán apreciarlos en mejor calidad en imagen y sonido aquellos vídeos son los siguientes forest parade el bosque 2010 electronic pools rave lobrado 2010 back to reality 2010 back to reality 2012 history of trends 2012 y rave resistance pudahuel 2014 tres de estos vídeos compilatorios estuvieron alojados en este canal de youtube hasta la fecha que han sido reemplazados por estas nuevas versiones y otros tres no pudieron lograr el auge que se esperaba debido a que fueron bloqueados por youtube a través de su content id pero ahora sí los podrán ver incluye un bonus track banderiano returns 2019 2020 el vídeo que grafica mi retorno definitivo al baile en donde se incorporan escenas que he realizado durante 2019 en valparaíso y santiago y durante 2020 en los vilos la intención de esto es que mientras dure el confinamiento por la pandemia del cobre 19 que eres en su casa y pongas a ver cómodamente estos vídeos o si lo prefieres mejor aún nútrase de la historia del shuffling y el rock in chileno registrados a través de las cámaras de msm chile desde 2010 hasta la fecha a través de la lista de reproducción compilatorios ojalá les haya gustado esta entrega que he querido hacer dedicado especialmente a todos ustedes los seguidores del murmur shuffle chileno para conocer algunas de las historias más relevantes que msm chile tuvo cuando alguna vez fue una comunidad de baile y de música pero que ahora ha pasado a ser definitivamente un canal de difusión de murmur shuffle y de música electrónica chilena y pronto habrá más sorpresas así que stay tuned quédense atentos no 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 no